Este es un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria, una propuesta del Canal 3 de la Subsecretaría de Comunicación Social y de quienes amamos el deporte de Formosa. En este nuevo capítulo hemos convocado a un docente, a un maestro, no solamente de la actividad periodística, sino también de la vida. Hemos convocado a Mario Robery, con quien vamos a conversar en los próximos minutos acerca de lo que ha sido y de lo que es para él la práctica deportiva en nuestra querida Formosa. Mario, un gusto tenerte aquí con nosotros, un gusto poder conversar con vos en los próximos minutos y recordar de alguna manera cosas lindas que han pasado en esta historia del deporte de la provincia. El gusto es mío, Alfredo, y para los amigos televidentes es un gusto de compartir este momento. Dijiste el deporte en la memoria. La memoria se consustancia con algo muy sencillo que es la historia. Decía una escritora hace poco, y está en un libro que terminé el año pasado, Susana Vitelecki de Gamboa, De camino a la palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Ella misma dice, el hombre, genéricamente hablando, desde que nace tiene historia, Pero, a medida que crece y se desarrolla, hace historia. Y el deporte en Formosa es muy rica en historia. Formosa se distingue precisamente porque aquí hay una conjunción casi inédita. Tal vez otras provincias que conforman el NEA o el NOA se parecen a nosotros, Pero yo creo que lo nuestro es auténtico. Porque el jugador, el dirigente, Y las instituciones que rigen el deporte, Desde hace muchos años y desde sus inicios, Han puesto mucho más que la inteligencia. Han puesto esto, el hombro, la dedicación, la pasión, Y las ganas de ubicar a quién, a Formosa, En un lugar preponderante en el deporte nacional. Y vaya si se ha logrado ese objetivo, Mario, Porque Formosa ha trascendido largamente los límites de la provincia, En el plano nacional e internacional, A través de hombres que estuvieron consustanciados con el deporte. Hombres que cuando eran mencionados por la prensa deportiva nacional e internacional, Nos llenaban de orgullo porque sabíamos que ese nombrado era alguien de nosotros. Exactamente. Muchos de los que peinan canas como yo se deben acordar en la plaza San Martín, Por ejemplo, de Luis Roberto Formosa, Que batió todos los récords de permanencia en bicicleta. Y una ciudad, yo diría que hasta los pueblos del interior, Venían, si era sobre la línea férrea, Para participar también como público. Exacto, era todo un acontecimiento social. Exactamente. Fue magnífico. Acompañando. Y los capitalinos, al principio, Aplaudiendo a principios, con luces, Con linterna, con lo que sea, Para ayudar a Luis Roberto, A que no se bajara de la bicicleta. Increíble época, ¿no? ¡Qué época! Y si querés otro deporte, El fútbol en particular, Que es pasión de multitudes, Decía José María Muñoz, En 1952, Un grupo de formoseños, Salen campeones nacionales del campeonato nacional, Evita, En la cancha de Boca Juniors. ¿Qué te parece? Trayendo el título con el sugestivo título de defensores de Evita, Aquel equipo que hoy tomó esa aposta, El equipo de defensores de Formosa, Que tiene ahora sus magníficas instalaciones, En un barrio de nuestra ciudad. Ha pasado mucho tiempo de eso, Pero la historia de Formosa se nutre de grandes figuras y de grandes hechos deportivos. El básquetbol. Exacto. ¿Quién es Mario Rivero? Mirá, Hasta yo mismo a veces me confundo cuando, Personas que no me conocen, Mi verdadero apellido es Rivero, Pasé mi niñez en Fontana, La adolescencia en Pirané, Y toda la vida, Ya después, De adulto, Desde esos primeros años, Aquellos juveniles años de los 30, Hasta hoy, Porque tengo apenas 83, Acá en la ciudad capital. Y en el verano del 77, Poco después de haberme recibido de profesor, En el recordado Instituto Universitario de Formosa, Antesala de lo que hoy es la Universidad Nacional de Formosa, En la Facultad de Humanidades cursé el profesorado en Biología, Aunque toda mi vida en el interior era profesor del área de Matemática, Física, Química, Pero cuando llegué acá, La única carrera que había, Era el profesorado en Biología, Y allá se fue Mario Rivero, Y terminé en diciembre, El 9 de diciembre del 76, Pero tenía amigos en la radio, ¿En qué radio? En Radio Nacional, Don Luis Aquino, Don Luis Luisieres Aquino, El chilo Aquino, Dirigente de José Manuel Estrada, El hombre que eligió los colores de José Manuel Estrada, El verde y el blanco, Dijiste Estrada, Antesala del Patria del 76, Sí o no, Pero que, Y vamos atando esos hilos de la memoria, Como decimos, El deporte en la memoria, Bueno, Estando en Radio Nacional, Ya como locutor contratado, Por alguna circunstancia, La recordada, Ex-14 Junja, LT44, Radio 14 Junja, Que se ubicaba en el, Hoy, Circuito 5, Se queda sin, El relator, Sin el, Qué increíble, Alguna disidencia interna, Sí, Hizo que el relator, Que era mente sana, Gran relator, Una personalidad, Antonio Espedito Oviedo, Exactamente, Sí señor, Van apareciendo en los estudios de Radio Nacional, Leonardo Roberto Nicotera, Con el contador Alfredo Neri Velasco, Y piden hablar, Con el locutor de turnos, Que era yo, Bueno, Los atiendo y me dicen, Ven, Venimos porque queremos, Que sean nuestro relator, El próximo domingo, ¿Qué? No, Porque nos dijeron que en Piranés, Vos hacías desde la cancha oficial, Relatos de fútbol, Le digo a suelta de palabra, Pero Nico, Contador, Una cosa es jugar en la juventud, Que uno es fioravanti, Y para los televidentes, Fioravanti, ¿Quién es? Ja, Para los que peinan canas, Sí saben, Aquel relator magnífico, Que junto a Enzo Ardigo, Uruguayo este hombre, Nos relataban los partidos, Aquel que decía, Queda solo frente al arco, Remata, Tira, Gol, Fioravanti, Con Fioravanti, En el aire espléndido, Y busca el mundial, Exacto, 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 Y ahí me dicen, No, Te esperamos el domingo, Y yo le digo, ¿Qué partido fuiste a transmitir? Yo ni me acuerdo, Ni me acuerdo, Son tantas las cosas, La vida de Mario Rivero, O Robert, Pasó por distintas circunstancias, Distintas responsabilidades, Te decía los otros días, Que cuando me iba a transmitir, En la vieja cancha oficial, De la avenida 9 de Julio, Los domingos, Yo pensaba, Mañana tengo, Horas en la normal, En el colegio Santa, Perdón, El nacional, En el Carlos Pellegrini, Uy, Mi cabeza estaba en eso, Sí, 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 Llegaba allá, Me ponían los auriculares, Y los muchachos, Me dice, Acá está la constitución del equipo, Me olvidaba de lo otro, Y ahí me ponía a relatar, Es decir, Lo tomaba como una actividad más, Pero fui aprendiendo, Cómo, Mis hijos muy pequeños, Tomaban la precaución de grabarme, Yo llegaba, Después de, El trabajo de ese domingo, Los auriculares, El grabador, El ananol, Analógico, ¿Verdad? Ese viejito, Que era pila, Sí, ¿Se usa todavía? Se usa, En algunos casos, Algunos grabadores, Tipo piano, Mirá, Y yo escuchaba, Me escuchaba yo, No, Esto no me gusta, Eso tampoco, Anotaba todo y, Buscabas corregir, Exacto, Con la ventaja de ser un hombre formado, De una manera muy particular, Docente, Un hombre lector, Un hombre ávido de conocimiento, Porque incursionaste también, En todo lo vinculado al folclore, Bueno, Todo eso ayuda, A tener frente al micrófono, A un hombre culto, A un hombre de buen decir, ¿No? Es que el castellano es rico en expresiones idiomáticas, Y yo me ubicaba, Si te hablo de la docencia, En aquel alumno, Que en un aula, Cuando le decían, Hoy vamos a dar el teorema de Pitágoras, Y la mente de 12, 13, 14 años, Vuela, Y vos estás pensando en otra cosa, ¿Qué Pitágoras ni ocho cuartos? Vos, Y entonces yo dije, No, Cuando yo tenga que dar el teorema de Pitágoras, Voy a hacer un juego, Exacto, Voy a entrar a jugar con esta regla, Con la otra, Con esta línea, Con la otra línea, Con este ángulo, Con la hipotenusa, Jugar con los alumnos, Y después le digo, ¿Qué tienen en esta figura? Y enseguida el alumno, Rápido responde, Un triángulo, Un cuadro, Lo que sea, Una esfera, Bueno, No vamos a ocupar del triángulo rectángulo, Porque el famoso cuadrado, De la hipotenusa, Y todo eso, Es chino básico, Para 13, 14, 15 años, La manera de introducirla, En el área de matemática, Es jugar, Porque al fin de cuentas, Y vale la palabra, La matemática, No es nada más que, La simbología, En números, De una astracción, ¿Cuál es la astracción? Tu mente tiene que ir rápidamente, A fijar, Que uno más uno es dos, Pero que hay, Posibilidades que uno más uno, Se puede convertir en quebrado, Etcétera, 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 Jugar, Es la única manera, Que yo entendí, Y que la matemática, Es la base de la música, Exacto, Increíble, Y quien sabe, Y quien, Aprende bien matemática, Es un lector, Empedernido, Y si es lector, Incorpora su vocabulario, El discurso, Y el discurso, Te habilita para establecer, Para interactuar, Con la sociedad, Que en definitiva, Es la tarea del relator, ¿No? Y el relator, ¿Qué hace? Cuenta, Cuenta lo que ve, Y aunque, Al otro día, Te pregunten, ¿Qué tal fue el partido? Y vos le tenés que contestar, No sé, Habrá sido lindo, ¿Y por qué? ¿Por qué te dicen eso? Y porque yo sigo la pelota, No sé si era lindo o no, Mario, Mucho tiempo ligado al relato del fútbol, Pero también incursionaste en el básquetbol, Sí, Hay también, Hay una perlita, Y fuiste el relator del campeonato, Del nacional del año 83, En el Club Esportivo Patria, Sol de América, Y el Estadio Centenario, Sí, Qué lindo fue aquello, Porque me viene a la memoria, Me llevaba de la mano, Y dos o tres días anteriores, Me llamó, Yo fui su alumno, Pero de una cantidad enorme, Y estoy hablando de Hugo Orlando del Rosso, Un maestro, Un maestro de la vida, Tuve el placer de trabajar mucho tiempo, Con él, Sí señor, En la redacción del nuevo diario, Como él estudió, El profesorado en Buenos Aires, En San Fernando, El primer profesor, De educación física, Que llegó a nuestra ciudad, Exacto, Y él se lo conocía, A todos los ex compañeros de él, Figuraban en lo mejor del básquetbol, Sí, La capital del básquetbol, En los años 50, Estaba no en capital federal, En Bahía Blanca, Exacto, ¿Te acordás? Sí, Y bueno, Él era muy amigo, Con todos ellos, Sabía todo, Claro, Y él se comunicaba permanentemente, De manera que, Como venía a capital, Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Santiago, Y nosotros como local, No intervenimos en la etapa previa, Directamente fuimos como local, Mario, ¿Te acordás de quienes integraban ese equipo de transmisión de Radio Nacional? Bueno, Bueno, En los relatos, Mario Roheri, El que habla, Y el comentarista número uno, Hugo Orlando del Rosso, Maestro, 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 Si cabe la expresión, Estamos en un estudio de televisión, Televisaba con su dialéctica, Notable, Escritor, Historia de barro y zanja, Periodista, Periodista, Maestro, Hombre que fue distinguido por la municipalidad de Formosa, Como ciudadano ilustre de nuestra ciudad y de la provincia, Tengo un par de libros dedicados por Hugo Orlando del Rosso, Me dedicó un libro el 14 de febrero del año 1987, Y la dedicatoria me marcó para siempre, Me puso, Alfredo, Recuerdas, Para un niño, Mañana es tarde, No había que esperar nada, Cuando el niño necesitaba las cosas, Había que acudir en su ayuda, Todo puede esperar, Alfredo, Todo puede esperar, Menos un niño, Para él, Mañana es tarde, 14 de febrero, Un filántropo de la educación, Notable, Notable, Si señor, Era un placer trabajar con él, Y los que, Los externos, Los que estaban en otras canchas, En el centenario, Osvaldo Lescano, Un maestro, Mi padre periodístico, Y en el Sol de América, El Ronco, Juan José Ortega, Un maestro del boxeo, Si señor, Un maestro, Conocí a la perfección, La disciplina, Y un notable periodista, Hombre aficionado, A publicar revistas, También, Que no solamente, Trabajó, Vino de la provincia del Chaco, Trabajó en LT5, Radio Chaco, Un dandy, La recuerdo impecable, La voz, De, De Juanjo, Del Ronco Ortega, Le decíamos, Porque parecía que salía de un tratumbo, Una voz, Notable, Y una adicción, Terrible, Tuve el placer, De tratarlo muchas veces, Bueno, Estás en Radio Nacional, Un lugar donde relataste fútbol, Tuve el enorme placer, Guardo los mejores recuerdos, De la campaña San Martín del 86, Donde te acompañé, Y aprendí mucho, Y, Seguís, Mucho tiempo más, En Radio Nacional, ¿No? Si, Hasta, Entrada la pandemia, Si bien, Ya no tenía relación, De dependencia, Yo iba como si fuera, Una obligación, Y todos, Y radio, Nunca, La radio nunca me cerró las puertas, Solamente que en el COVID, Por razones, Obvias, Personas de cierta edad, No tenían que estar en espacios públicos, Y había que cuidar la integridad física, Y eso, Me fui alejando, Poco a poco, Pero las ganas no se van, No me soluto, De pronto, Alguien me dice, Roberti, Y pienso que, No, Lo del relato, Lo del periodismo, Se va cuando uno se va, Cuando deja la vida terrenal, Si señor, Abel Ángel Fresco, Cuando seguimos la campaña, De 13 de junio, Él allá en Piranel, Luego se vino para Capital, Otro hombre notable, Del periodismo, Del periodismo, Estamos, Y trabajaba él para Horizonte, La primera FM de Pirané, De Pirané, Que transmitía en los partidos, De la liga, Y cuando 13 de junio, Fue lo que fue, Bueno, Íbamos nosotros con la radio, Con Radio Nacional, Para tomar la transmisión, Al principio con ellos, Y después ya nos integramos, Se hizo una conjunción de equipo, Transmitíamos para Horizonte, Pero también transmitíamos para Radio Nacional, Y ascendiendo las carrerillas de, Esa cabinita que está, Todavía debe estar en el Carlos Ismael Estrón, Decía Don Abel, Don, Él me decía Don, Y tenemos la misma edad, Me parece que nosotros dos, Vamos a dejar el micrófono, Cuando nos lleve el de arriba, Y yo le digo, Tal vez, Uno nunca sabe, ¿Quién sabe cuándo se puede ir? Pero la vida te da, Te da distintas situaciones, Fíjate que, En este tiempo, Y en el ocio que te da la posibilidad, De estar mucho tiempo, En tu casa, Dije, ¿Y por qué no? El que estudia periodismo, Sabe que la noticia surge de un hecho, Que ocurre en un sitio, En un determinado lugar, Y que para que sea noticia, Debe cumplir ciertas normas, Totalmente, Que sea, Importante, Que trascienda, Que tenga personalidad, De quien se trata, De una persona, O de una institución, O de lo que fuere, Y que se pueda difundir, Y yo tomé, El vía cruz y formoseño, Como un ensayo, ¿Por qué? Digo ensayo, Porque no soy escritor, Pero me gusta, Me gusta de vez en cuando, Ir banar palabras, Y fui escribiendo, De a poco, Y después tenía ya, Borradores, Sobre el vía cruz y formoseño, Un hecho, Que ubica a nuestra ciudad, Nuestra provincia, Porque las cruces levantadas, A lo largo, De la ruta 81, Simula, Y semeja, Y imita, El calvario de Jesús, Pero al mismo tiempo, Incorpora la historia, De los pueblos ubicados, A lo largo de la traza, De la ruta 81, Que primeramente, Nacieron como consecuencia, De la antigua línea férrea, Del ramal C25, Y que luego, De suspenderse el ferrocarril, En ese tramo, Pasó al camino de tierra, De la ruta 81, Lo que configuraba, Para todos los pueblos, Ubicados a lo largo de la ruta, Un sacrificio enorme, Porque el cruce de vehículos, Levantaban nubes de polvo, Lo cual también significaba, Un peligro para la integridad física, Porque no se veían, Absolutamente nada, Y sin embargo, Allí también se escribe, Esa historia, Una historia de cruz, Que la cruz no es, De muerte, Sino, Por la cruz a la luz de la vida, Decía Monseñor Pacífico, Y tras, Esa idea, Y teniendo en cuenta, Los ejes fundamentales, La ruta 81, La historia de los pueblos, La significación, Y el legado, De Monseñor, Me animé a trazar, Lo que hoy, Se convirtió, El año pasado, Se dio a luz, Algo, Para la cultura de Formosa, Que se llamó, El vía cruz y Formosa, Y te animaste, Porque fuiste a cursar, La carrera de periodismo deportivo, De la Universidad Nacional, De La Plata, En Formosa, Si señor, Y aprendiste, Los conocimientos, Que debe nutrir, A un periodista, De manera académica, Y te, Escuché, En aquel congreso, De periodismo deportivo, Que se hizo, Si no me equivoco, En vialidad provincial, Si señor, Estuve presente, Te escuché, Y me llenó de alegría, Ese momento, Porque ha quedado, Demostrado, A través tuyo, De que, No hay tiempo, No hay lugar, Que no se pueda aprovechar, Para seguir aprendiendo, Eras un referente, Del relato, Del periodismo deportivo, Y estabas allí, Con muchos jóvenes, Que estaban, Haciendo los primeros palotes, En esto de, Meterse, En el mundo del periodismo, Si, Y en esa oportunidad, Cuando se estaba, Realizando el programa, Porque se, Se le dio a Formosa, La oportunidad, De ser el punto, De partida, Del congreso periodístico, Que la universidad, De periodismo, Y ciencias sociales, De La Plata, Hace todos los años, Y ese año, En el mil, En el dos mil, Catorce, Invitaron a nuestra ciudad, Y a nosotros, Los alumnos, De aquel entonces, A que fuéramos, El puntapié inicial, De aquel congreso, Y yo levanté la mano, Porque no se, Que un alumno, De esta carrera, Pueda hacer el cruzamiento, De todos los espacios, Curriculares, Puede ser, Juan Perico Andrés, Nombré a mis compañeros, Que se distinguían, La respuesta fue, No, Tiene que ser, Usted, Y bueno, Tomé ese, Ese compromiso, Pasaron diez años, Ya pasaron, Estuvo presente, Un amigo, Personal, Víctor Lupo, Quien fuera, Subsecretario de Porte, De la Nación, Por él, Estuve presente allí, Y tuve, La posibilidad, De escucharte hablar, Ese día, Sí, Me acuerdo que estaba con nosotros, Mira, Ya que me refrescás la memoria, El, Vice, Decano, De la Facultad de la Plata, De la Facultad de Periodismo, Y Ciencias Sociales, Y yo me senté al lado de él, Yo tenía una carpeta con todo el discurso preparado, Y cada rato, Me codeaba, El profesor me decía, Rivero, ¿Te sentís bien? Leé tú, Repasá, Y yo le decía, No, Está bien, Sí, Ahora cuando suba, Un colega, De una voz fantástica, Este, Fue el locutor, Que hizo toda la ceremonia, También, Un estudiante nuestro, También, Cuando me invita, Para pasar a hablar, Me pide, No te olvides, La pausa, No te olvides de nada, Llego, Allá, Miro al frente, Cierro la carpeta, Donde estaba mi discurso, Y empecé, Si yo había escrito, Si ya estábamos en los tramos finales de la cruzada, Si me había preparado, Si había experiencia anterior, ¿Por qué no hablarle a la, A esa cantidad de jóvenes, A quien yo en ese momento representaba, Porque en la mesa, De los invitados especiales, Habían catedráticos, Y entonces, La única ilusión que se me ocurrió, Es decir, Aquí en Formosa, También, No solamente, Tenemos el periodo deportivo, Ya, Académico, Sino que también, Podemos hablar, Sin ningún, Problema, Acerca de la importancia, Que significa, Tener eso acá en Formosa, Para la posteridad, Esa fue mi intención, Dejar bien sentado, Que como alumno, Uno aprende, Y A, A aprende con H intermedia también, Porque nunca es tarde, Para seguir aprendiendo, Fíjate que hoy estamos acá, Y yo digo, En este momento, Gracias señor, Porque yo ignoraba, Que podía aparecer, En este, Espacio de Canal 13, Es tuyo, Mirabas el programa, Siempre miro, Y digo, Que bueno, Porque la historia, Debe ser contada, Pero si son los protagonistas, Las que lo cuentan, Mucho mejor, ¿Por qué? Porque hay testimonios, La historia, Debe ser contada, Y nosotros, Apostamos, A que sea contada, En primera persona, Y, Que toda la generación, De formoseños, Que por allí, No tuvieron la posibilidad, De disfrutar, De algunos actores, De nuestro deporte, Ya sean dirigentes, Entrenadores, Deportistas, Periodistas, Hoy tengan la posibilidad, De saber, Que antes de todo esto, Hubo un trabajo, Hubo un proceso, Que cimentó, Lo que hoy, Se disfruta, ¿No? Antes del estadio, Cincuentenario, Había un centenario, Y antes de un centenario, Había un Sol de América, Un esportivo Patria, Y más atrás, El Águila, Más atrás, La cancha de Vialidad, Más atrás, El Nacional, El Nacional, Del 61, De básquetbol, Se juega, En la cancha, Que estaba ubicada, En donde actualmente, Está el Colegio Nacional, Y la final, Se juega, En el Club Náutico, En el Club Náutico, Por lluvia, Bueno, Todo ese proceso, Para que hoy tengamos, El mejor estadio, De la región, De la región, Y uno de los más bonitos, De Sudamérica, ¿Sabes? Que es un orgullo, Alguien tuvo que haber dado, La primera palada, Si señor, Si señor, Y, Quiero aprovechar, Alfredo, Hay algo, Que, El hombre, En su andar, En su camino, Debe ser, Yo estoy agradecido, A la vida, Porque cuando, Niño, Allá en Fontana, Los maestros, De aquel entonces, Hicieron todo, Lo posible, Para que yo, Y muchos más, En todas las escuelas del país, De la nada, Empezáramos a, Sumar, Restar, Dividir, Multiplicar, Escribir, Conocer el abecedario, Lo mismo que las instituciones, De nivel medio, Así hemos podido llegar también, Tengo, La satisfacción, De haber pasado, Por tres, Universidades, No, No concluida, La de ingeniería, En Córdoba, Que me dio, La posibilidad, De saber, Algo de matemáticas, La universidad, Del nordeste, Cuya extensión universitaria, Se dio acá, Y la última, La extensión formosa, De la facultad, De periodismo, Y ciencias sociales, De la plata, Al cual ingresé, Con 72 años, Y cuando cumplía, Los 75, Había concluido, Y sigo, Sigo leyendo, Sigo aprendiendo, Sigo diciendo, La vida, Te da esta posibilidad, Gracias a mi señora, A mis hijos, A mis padres, Que nunca titubearon, Para darme, Esa posibilidad, De hacer, Lo que yo sentía, Y gracias, También, A los deportistas, A las instituciones, A todos ellos, A los dirigentes, Que no puede haber, Una institución sin dirigentes, No puede haber jugadores, Sin, Que haya, Ese núcleo compacto, Donde interactúan, Los hombres y las mujeres, Que se llama club, Por eso, Digo, Que, Mario Rivero, O Rivero, Convertido en Robert, Sigue, Y ojalá, Pudiera, Tener la posibilidad, De escribir algo, Acerca de lo que hoy, Comentamos, Alfredo. Bueno, Yo creo que eso, Se va a concretar, Sos un hombre de acción, Lo ha demostrado, Tu historia, Refleja eso, Y, Y bueno, Me parece que todavía, Hay mucho camino, Por recorrer, ¿No? Yo creo que en esta, En este tránsito, Terrenal, Que no es el fin, Sino es el camino, Hay que, Hay que sembrar, Cosecharán nuestros hijos, El aprecio hacia nosotros, Cosecharán aquellas personas, Que no han conocido, Y bien, Y nosotros, Tenemos la misión, De, La misión en esta, En esta etapa, De nuestra vida, En este terreno, De, De dar a conocer, Aquello que nosotros creemos, Que hace bien, No solamente, A la actividad específica, Sino hace bien, Al bien común, A todos, ¿No? Y los deportistas, En ese aspecto, Cumplen un rol, Destacadísimo, Siempre un deportista, Es una buena persona, Pero, En nombre de quienes, Estamos en el mundo del deporte, Te digo, Muchas gracias, A vos Alfredo, Y a las autoridades superiores, Del canal, Y a los amigos televidentes, ¿Por qué? Porque en la vida, Vuelvo a reiterar, Dios te da la oportunidad, Para que camines, Y en ese peregrinaje, Si vas aprendiendo cosas, No te la guardes para vos, Devuélvela, Compartir, Compartir, Gracias al canal 3, También, Y a todos, Y a todos, Y a todos,